El día 6 y 7 de este mes de diciembre nos vamos a reunir las distintas brigadas de emergencia de las empresas junto a bomberos de toda la región para participar en una jornada de entrenamiento y capacitación en un tema que hoy nos interesa no solamente a las industrias sino al municipio, a los municipios de la zona y a la provincia que es todo lo relacionado con la seguridad y con la emergencia en temas de escape de gas. Este tema les interesa a las industrias pero también a los municipios ya que las obras de gas se están ampliando en los municipios de la zona y también a la provincia ya que bueno está atravesando parte de la provincia lo que es el gasoducto troncal teniendo un referente nacional que nos viene a dar una capacitación el día 6 y 7 del mes de diciembre. El lugar que nos va a convocar es el predio de la Universidad Tecnológica Nacional y también el predio de la Universidad Nacional Litoral va a ser donde vamos a hacer las prácticas, vamos a demostrar la destreza y lo que se ha aprendido durante todo el año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!